Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mis problemas Como levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Númeras Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mis problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Con mis cargas se van Con mis cargas se van Nuevas fuerzas Númeras Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Amén 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 ¡Gracias!